1, 2, 3, ¡Rápido! ¡No alcanzó el Javier! El Javier queda afuera Contamos hasta 3 y queda afuera Oye, cambio de pareja El Héctor sabe tu hijo a ver quién me va a agarrar El Héctor ya tiene la posta hecha Nomás para que lo enganchen Tocalla se lo sabía Ah, yo pensé que se te habían Desaparecido las nalgas porque lo cargaste así Y así estás También el Javier se dio a su dulce Que él solo está dando ¡Sí! ¡Suéltala! ¡Mijay! ¡Bailen abrazados! ¡Se vean bien bonitos! ¡Cambio de pareja! ¡Una, dos, tres!